¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí! ¡Me trae de hijo! ¡Soy su hijo! ¡Papá! El video de hoy es presentado y patrocinado por Tamales Doña Cuca y Kodashop, de los cuales pronto tendrás más información. ¡Comenzamos! ¡Tuneame el Rifle! Así es, señores, estamos en un nuevo video de Tuneame el Rifle. Para todos aquellos nuevos que no sepan nada exactamente de lo que estoy hablando, Tuneame el Rifle es una serie que lleva mucho tiempo en el canal, en el cual arruinamos completamente las armas, haciéndolas horribles en cuanto a accesorios, poniéndoles malas miras, malos cargadores, malos todo. Este video es patrocinado por los micrófonos que no sirven para nada. ¡Tuneame el Rifle! Y además nos toca sufrir un poquito por esa misma situación y porque jugamos con la cuenta de algún suscriptor. Que por cierto, les voy a dejar la cuenta de Instagram de mi amigo David, dueño de esta cuenta. Que rápidamente voy a presumirles, amigos, que en su Instagram va a estar compartiendo consejos, tips y trucos para conseguir los camuflajes Damasco un poquito más rápido. Si tú te das cuenta, exactamente en todas, en todas sus loadouts, en las malditas 10, tiene Damasco. Puede ser algo simple para algunos, para otros algo muy complicado, pero no dejes de seguirlo, por favor, apoyémonos entre comunidad. En fin, amigos, al ser un arma nueva y que también quiero probar, vamos a hacer de este video la mitad y la mitad, la miche y miche. Vamos a equipar completamente muy mal la Holger para esta primer partida y segunda tal vez, y para las otras vamos a intentar ya probarla de manera un poquito mejor. En fin, comenzamos. Así, señores, fue como quedó nuestra Holger, completamente espantosa, silenciador ligero, MIP, mira, táctica, combat, JKM, no, 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 un mugrero completamente. No vayas a copiar esta clase. Vámonos, amigos, dominio, vamos a ver qué podemos hacer con este HUD, con esta arma. Ya me ha apresado tantas veces su cuenta a mi compañero David, me lo ha apresado dos veces, soy un maldito exagerado. Pero ya más o menos incluso sé cómo juega, sé de su HUD y no le vamos a mover nadita. Bueno, igual, igual algo movemos, igual algo movemos. Señores, ya saben ustedes que en estas partidas a mí me ven sufrir, me ven lloriquear como nunca. Porque pues se trata de eso, se trata de sufrir, se trata de pasarlo mal, por eso es tu name el rifle. La Holger es un arma que llevamos esperando algún tiempo, amigos, porque puede ser un arma bien, bien rota. Vi que apenas subió, subió al legendario este señor. Amigo, tú sabes, tú sabes, tú sabes cómo es el show, tú sabes cómo es el business. Al pie de los magallanes, paparala, paparala, no, no, pero David. Corre, 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 corre. Es que es un arma pesada, amigos, y recuerden que le pusimos la peor configuración, los peores accesorios. Ah, y somos extraordinariamente lentos. Ah, vámonos, vámonos, vámonos aquí, vámonos aquí, vámonos aquí. Uy, dale que hay espantar, cuy, vámonos. Buena, mi estimadisisisísimo. Van a venir por aquí, van a venir por aquí, van a venir, sí, 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 sí. Pero vengan. Sí, 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 el anterior se ganó. Ay, mi hugazo, mi hugazo, punto 95. Cien baluquis, cien balas. Asómate, 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 venga. Y le doy a la pared, santo Dios. ¿Cómo, cómo? ¿Dónde está? Vamos, 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 corre. No, 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 sí, aquí aguanta, aquí aguanta, aquí aguanta, aquí aguanta. No sé por qué hago yo aquí aguantando, yo debería estar rusheando, compañeros. ¿Por qué le haces como si estuvieras muriéndote? Sé que vas a venir por aquí, sé que vas a venir por aquí. Asómate a la ventana, asómate, 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 asómate. ¿Te asomes? Ah, fuck, es que no puedo, señores, no puedo, no puedo con esta clase. Te voy a ganar, te voy a ganar, te voy a ganar. Y es que encima yo disparo con la derecha. No sé por qué recargo si esto tiene 900.000 balas. ¿A dónde está? Vamos, 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 900.000 balas, 900.000 balas. Ah, sí, señor. Vamos, vamos, vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar. ¡A morir todos! ¡Sáquese, perro! ¡No! Es que, ¿por qué me pasa eso? Vamos a entrar a limpiar. No, pues sí. ¿Me haces dropshot, payaso? ¿Estás viendo que estoy con la jolguer? No estás mamón. Ay, me voy a subir aquí, me voy a subir a la parte alta porque... Ay, si me bajo, me matan. A mamá me está dando algo, mamá, métame la rosa, mamá. Ah, ¿a quién se atraviese, perros? Muérete ya, maldito seas, puerco. Ay, mi esquina. ¡No te agaches! ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? No sé, ¿por qué? ¡A dormir, perros! ¿A quién se atraviese? Mátalo, mátalo. No puede ser tan inútil. ¿Cómo que Hawk? ¿Cómo que Hawk? No, 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 compañero, cúbreme, McLovin. Mira otra vez el McLovin. Sí, McLovin. ¡Aja! ¡Aja, Baraja! Otra vez en Crash. Porque me encanta Crash. Dijo nadie nunca. Ah, primera buena baja. Tenía que ser mi baja, tenía que ser mía. No se mueve un carajo, no se mueve un carajo. ¡Ándale, ándale, ándale! Llevo rachas, voy por nuque, amigos. Llevo rachas de dos. Mal, maldita sea, me rompieron mi racha de nuque. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! ¡Headship! Uy, señores, está rota, ¿eh? Está rota esta clase, está rompida. No, pero si estoy cubierto, maldito juego falso. A ver. Estoy cubierto, lo tiro al techo. ¡La ticadura de la cobra! ¡Qué maldito! ¡Ándale, headshot! Mi rock, Drigo. Oye, Tony Fuck, ¿te da la regalada gana de hacer algo o no? ¡Sácate de aquí! A ver, sí, con hecha, con hecha. Marica, no, Mike Makira. Perdón, pensé que sea marica. ¡Qué rata eres! ¡Qué maldito! ¡Gigi Z-Bot! Lo mismo digo. Lo mismo. Oye, no, 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 no. ¡Gigi Z-Bot! ¡Cállate, maldito estúpido! ¡Pero mátalo! ¿Dónde está? Oigan, compañeros, no sé si recuerdan. No sé si se recuerdan por alguna perra estúpida casualidad de que la partida se trata de quitar bravo. ¿Estás arriba, verdad, maldito perro? ¿Estás arriba, verdad, maldito perro? No, 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 no. Míralo, míralo. Es que esté en una maldita esquina. Míralo. ¡Míralo, míralo, míralo! Míralo, es que nada más no te maldigo porque no quiero hacer quedar como tóxico a mi compa David. Pero no, ¿eh? No, ¿eh? ¡Qué pedo! Y todavía se pone GGZBot. Es que voy por ti. ¡Fuck! No, es que se va a sacar nuclear este naco. O sea, ¿se va a sacar nuclear? ¿A dónde estás? Busquémoslo en las esquinas. Cuando griten, cuando vean a GGZBro, griten GGZBro. ¿A dónde, a dónde? Gracias, compañeros, por hacer algo. Oigan, igual y se gana. ¡Ah, qué rica! Cuando vean a GGZBot, griten GGZBot y me mata. Necesito matarle una vez por hacerle té a Vax. Necesito, lo necesito. Ocupo. Ocupo, neni. ¡Ay, ay, ay, ay! Me trae de hijo. Soy su hijo. ¡Papá! Míralo, míralo. Míralo, es tu oportunidad de cazarlo. Es tu oportunidad de cazar a la rata. ¡No! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. lo y kill camp que el campero asqueroso que el camp en la cola el toma la cola como suena qué rico suena amigos ya me la equipe más o menos con los accesorios que a mí me parecieron prudentes no es la mejor clase por supuesto que no me la equipe con estos accesorios mira estos accesorios le puse haría mucha 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 falta porque que probarla para saber si son los mejores la equipe a movilidad ya que tiene buen cargador y se me hace que la puedo controlar bien entonces la equipe a movilidad ya sabes como siempre tú comenta tú comenta tu mejor clase en los comentarios para así que la comunidad la pueda la pueda probar a dormir perros tal vez le hace falta un poquito de control o a mí unas manos la verdad es que tiene un cargador de stock bastante cerdo amigos pareciera ser una una ligera pero es precisamente esto lo que quería comprobar qué pasaría si la equipamos completamente a movilidad pues simple esto se convierte incluso en un subfusil hay mi rambito hay mi rambito ándale mi rambo esta partida se tiene que ganar ojo este jajaja por estúpido por estar con hacha perdóname no te quiero insultar ya nadie qué buena campeada se están echando allá atrás ustedes 12 vámonos ya al siguiente al siguiente al siguiente regala les ese prueba de yo y vi dónde estás malito y vi con las balas cuántas balas 50 ay 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 suban 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 perros suban perros eso es amigos ah amigos muchas gracias por ver este vídeo ya sabes que nada es en serio todo es chiste todo de chascarrillo al ggz perdóname te la llevaste puesta pero te pusiste de pechito bien jugado al ggz bien jugado a todos mis compañeros de equipo y de equipo contrario bien jugado desde aquí desde el dedo gaming amigos muchas gracias por ver el vídeo espero que nadie se ofenda esto lo digo porque llegaron muchos nuevos y no entienden o no saben cómo es que hago mis vídeos entonces espero que no te ofendas todo es humor todo es bajo el respeto todo es bajo la risa que tú te rías así que nada más amigos muchas gracias nos vemos hasta la próxima la holger habrá que probar la masa profundidad porque está bastante bien un arma con 100 balas que dispara fuerte que se puede convertir en un subfusil haz de cuenta la cordite pero este lugar de disparar balas de caca de borrego no dispara no